El marco de la fiesta Broadway, Lucero recibió la tarde de este domingo un reconocimiento por su trayectoria de parte de autoridades de Los Ángeles, California. La actriz aseguró que no tiene nada que aclarar en torno a lo que se dice constantemente de ella. Sí, mira, yo lo decía hace un momentito que a veces es como pérdida de tiempo aclarar cosas que uno no inventa. Yo cuando yo no digo algo, yo digo, pues yo qué voy a andar aclarando si eso yo ni lo dije, ni sé cómo fue. Entonces trato de no meterme mucho en los rollos que se dicen de los artistas, de la gente, de las personas públicas y pues menos en los míos. Cuando yo puedo declarar algo, cuando tengo algo que platicarle al público lo hago con muchísimo gusto, pero casi nada de mi vida personal, casi nada de los chismecillos o mentirillas que se dicen. Porque pues es como darles mucha importancia, ¿sabes? Como que hablar de algo que no es verdad, haces que más gente se entere de aquello que ni se habían enterado. La cantante revela que a sus hijos no les interesa dedicarse al medio artístico. Ellos son como muy ellos, o sea, no, no, como que no copian a nadie, son su personalidad cada uno, entre ellos son diferentes también. Les encanta la música, les encanta todo lo que tiene que ver con la musicalidad, los instrumentos, pero no para dedicarse profesionalmente. Siempre dicen que no, hasta ahora no les late, entonces yo digo, bueno, qué bueno, pues también lo que ellos quieran yo los voy a apoyar. Lucero asegura que celebrará el Día de la Madre en la intimidad con su mamá y sus hijos. La verdad es que tratamos de festejar siempre que estamos juntos, pero muy en familia, con mis hijos, mi hermano, con ella, y poder hacer así una cosita de estar pues teniendo en cuenta que ese día es como el día de la celebración particular, pero sí pienso que a las mamás hay que abrazarlas diario, agradecerles diario, porque las mamás son todo, son arquitectas, detectives, cinematógrafas, bibliotecarias, ayudan y guían a los hijos en todo. La cantante expresó sus deseos de presentar un nuevo show en Los Ángeles con su nuevo CD, Aquí Estoy, con canciones de Ana Gabriel. Yo creo, a mí me gustaría poder venir, traer, yo saqué disco hace unos meses, que ahora estoy nominada en los Latin Billboards para mejor álbum femenino, entonces con ese disco, que son canciones de Ana Gabriel, con versiones nuevas, canciones con el mariachi como siempre he cantado, un poco de la parte pop de mi show, me gustaría traerlo todo y volver a hacer un espectáculo completo. Gracias. Gracias. Gracias.